Puede ser, no sé, yo todavía no me hiciera la reflexión, porque si tenés casi cierto, yo estoy jubilado. Puede ser que me sacan la denominación exclusiva y me dejen una denominación exclusiva como por ejemplo, la sesión laboral. Y me tendrían que jubilar con la sesión exclusiva, pero bueno, por eso es que yo digo, yo te voy a tomar la sesión exclusiva, porque si no tengo certeza de una continuidad, voy a tener que decir, a partir de diciembre de julio, voy a iniciar el tratamiento jubilatorio, y voy a jubilar una denominación exclusiva, y bueno, si no me sigo hablando, no me sigo hablando, porque si no me va a tener nada, que si lo pueden hacer. Pero bueno, las cosas están así planteadas, son un poco cronales, son así, y se tienen que hacer la idea de que hay una acción impure, es impure, es impure, ellos saben que ellos manejan la garantía, y ahora es que hay que seguir ante el corte siempre. Son horario. Gracias. 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 pero no lo explotamos al nivel que lo deberíamos explotar. Una reforma de estudios debería ser un simple éxito, no para que todo el mundo tenga, siga un único diseñamiento, sino para promover distintos lineamientos entre los cuales estamos en el poder que talla mucho más profundo el campo directamente científico de la comunicación como ciencia social. Es, digamos, algo que es debilidad de lo que nosotros queremos. La reforma de los estudios debería ser la prioridad de los intereses. Hay intereses distintos, igual que muchos estudiantes por este final que vamos a hablar, es que tienen otros intereses, no porque no se va a dar algo, sino que no se va a dar algo. Tienen otros intereses, se sienten incómodos, se sienten obligados a hacer algo que no les entienden, no les entienden, no les atraen. Y, entonces, bueno, se comen, yo entiendo la situación. Pero justamente porque lo entiendo, por eso también planteo que deberían existir recursos diferenciados, así que existidos. y, entonces, podrían haber perfiles más dedicados al campo científica social, más dedicados al campo de la política de los medios, más otros campos dedicados a la naturaleza, que también hay acuerdo con lo que es, digamos, los estudios publicados, por ejemplo. o sea, no podrían diseñar tres perfiles, es decir, más dedicados a medios, una información como comunicadores, comunicadores educados, o sea, como periodistas, como publicistas, que trabajan en el área de la política política, que tiene que ver con el campo publicado, y con los estudios culturales especiales, que es un primer que es decir, que es más importante. Y lo que, por lo que se dice, es el desarrollo de la política, y esto es que los estudiantes encontrarían un lugar donde se sientan cómodos y donde se sientan que pueden realmente hacer un recorrido que es abusado y que les permite cumplir con sus secretarias y con sus intereses y en definitiva de tratar de dedicarnos a lo que les interesa en el campo profesional y esto estaría muy bien porque esto no es la idea de estos malestades internos cuando uno está obligado a recursar que hay tres materiales los cuales 34 son los limitores y entonces uno podría decirlo y en el que no somos maldísimos, dentro de ella podría estar diciendo también una cantidad de materiales, una cantidad de materiales, una cantidad de materiales y digamos, armar su propia calidad con algunos parámetros, con esos criterios y más o menos en un lado de los movimientos de la sociedad que sería muy importante porque generalidad primero, Ponte, la gente que estaría a través de la gente de los derechos sería más difícil de explicar de la población porque además tenemos la población que la definiría más fácilmente el cuerpo de la izquierda de la religión de los derechos de los derechos de los derechos y no dejaría y no dejaría estar por fuera porque no los incorporan están incorporando montones de otras cosas que se veían en el campo de la cartera y esto es un hecho en términos de crecimiento de decadencia a la religión y después